Muy bien, aquí estamos, 10 de la mañana con 34 minutos en El Conquistador y como cada día martes, ya está con nosotros la doctora Karin Stav. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Francisco. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este linda, linda quinta región con este bello día. Pero con un poquito de frío, tal vez. ¿Cómo está la sensación térmica? No, está fresco, ya es otoño. El día está maravilloso. Yo pienso que en la tarde va a ser más calorcito para los bañistas y los playeros tardíos, pero ya estamos entrando en otoño. Bueno, mañana empieza además, ¿no? Claro, mañana, claro. En términos de calendario, mañana. Así que, pero yo creo que ya el otoño empezó, así que va a ponerse un chalequito, ya no estamos como para minifalda y chala. Bueno, le voy a contar, doctora, que oficialmente el otoño ya llegó a esta parte del mundo a las 5 de la mañana con 31 minutos. Lo que pasa es que por calendario se considera mañana 21, pero ya se produjo el fenómeno que marca el inicio del otoño esta madrugada. Ah, me parece. Es lo que se siente en realidad al caminar en la calle. Ojo, que hay sol, hay radiación ultravioleta. O sea, fíjate que muchas pacientes, y está en la mente de las personas que quieren hacerse algún tratamiento dermoestético, el tema del verano, sol, qué onda con el sol, qué onda con el invierno, en el verano, lo que ocurre, y es lo que yo les cuento a las personas que me preguntan. La gran mayoría, si no el 100%, de los tratamientos que hacemos en dermoestética, tanto láser ablativo para las arrugas, como el resurfacing, por ejemplo, el IPL para el fotorrejuvenecimiento, y algo tan simple como una depilación láser o colocarse toxina botulínica, en el hemisferio norte se hacen en invierno. ¿Por qué? Ellos, por el tema del eje de la Tierra, tienen un verano y un invierno con mucha variación, tanto de temperaturas como radiación solar. Entonces, así como en una ciudad que más o menos está a la misma altura nuestra en cuanto a cercanía al polo norte, ya que es como Boston o Nueva York, o incluso ciudades europeas como Madrid, Oviedo o París, en verano pueden llegar a tener 40 a 45 grados Celsius de calor, y en invierno 40 grados bajo cero. Entonces, son lugares donde hay mucha diferencia en radiación solar entre invierno y verano. Por lo tanto, mis colegas y profesores, por ejemplo, del hemisferio norte, en España, en Francia, en Estados Unidos, ellos cierran las consultas en el verano, porque obviamente no pueden hacer nada, ni siquiera poner toxina botulínica, porque la inyección puede causar una mancha negra en la cara. El tema es que acá en el hemisferio sur funcionamos distinto. ¿Por qué? Tenemos sol todo el año. Fíjate que acá en Viña, en el verano, hay un promedio más o menos de, bueno, tú sabes más de eso, de 20 grados Celsius, ¿será? Claro, así es. Ya, y en invierno tendremos como 12 grados Celsius, 13, no es tanto. Y si te fijas, en invierno incluso, hay sol, hay bastante sol. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, ya tenemos mucho sol. La radiación ultravioleta pasa igual las nubes. En el fondo, tenemos, por ejemplo, acá en Viña, todo el mes de febrero nublado, ¿ya? Pero igual pasa la radiación ultravioleta. Es verdad, o en las tardes hay sol de febrero. En las tardes hay sol, en el invierno también, ok, llueve un día, en esta época llueve menos que hace 20 años atrás, pero tenemos un día de lluvia, al día siguiente tenemos sol. Entonces, igual hay sol invierno y verano. Piensa tú en mis colegas del Ecuador, tienen el mismo sol invierno-verano. Es decir, para ellos no hay mucha variación de estaciones. Entonces, ¿qué es lo importante cuando uno se hace un tratamiento dermoestético en la cara o en algunos lugares visibles y, digamos, que están expuestas a la radiación solar, como las manos, por ejemplo, hacerse un rejuvenecimiento de manos? ¿Ya en verano se puede? Sí, se puede. Obviamente, tomando las precauciones del caso, evitando el sol. Por ejemplo, yo cuando hago tratamientos en las manos, les pido a mis pacientes que anden con guantes. Hay unos guantes re bonitos, oye, de encaje, súper lindos, ¿ya? Que anden con guantes durante el verano. No necesariamente eso significa tener calor en las manos, sino que protección. Ahora, los guantes tienen que ser usados también en el invierno, porque igual si uno va a hacer un rejuvenecimiento de manos y vas a conducir, vas a manejar un auto donde tienes que poner las manos entre las 10, ¿no es cierto?, del reloj y las 2, como te enseñaron en la escuela de conductores, ya ahí llega todo el sol a través del parabrisa delantero del auto. Con un efecto lupa, además. Más encima. Entonces, tienes que usar, si te rejuveneciste las manos, si te hiciste un fotorrejuvenecimiento, te sacaste las manchas, te hiciste, no sé, lo que haya hecho, sacarse las venas o hacer un tratamiento como para que las venas no se vean tan pronunciadas, ya tienes que mantener los guantes invierno y verano. Entonces, no hay mucha diferencia. Ahora, sí hay cuando las personas tienen un estilo de vida especial. Por ejemplo, mujeres con hijos chicos que tienen que ir con ellos a la playa, a la piscina durante el verano. Obviamente, esa persona no se puede hacer tratamientos en la cara durante el verano, pero desde marzo en adelante se los puede hacer. Una persona que le gusta ir utilizando los tiempos de baja temporada en junio, julio, por ejemplo, al Caribe, no se va a hacer en invierno tratamientos dermoestéticos en la cara, se los va a hacer en el verano, porque esa persona usa sus vacaciones en invierno y en verano no va a la playa ni a la piscina. Entonces, todo depende del estilo de vida de la persona. Así es que, en ese sentido, este mito, entre comillas, de que los tratamientos no deben ser hechos durante el verano va a depender del estilo de vida de la persona, de lo que quiera la persona, del tiempo que tenga para hacerse el procedimiento y además, obviamente, el lugar del mundo en que esté. Porque si está en el hemisferio sur, se los puede hacer año corrido. Si está en el hemisferio norte, en general, hay que evitar el mes de ello de más calor que julio, agosto. Doctora, cuando hablamos de procedimientos de rejuvenecimiento facial, por ejemplo, regularmente hablamos de una combinación de tratamientos. Mesoplastía, procedimientos faciales en general, si cirugía. ¿Qué ventajas tienen ir combinando estos tratamientos para poder obtener resultados que sean visibles y en poco tiempo, que es más o menos lo que todos queremos? Justamente la mayor ventaja es lo que tú acabas de decir, obtener resultados visibles en poco tiempo. Resulta que muchas veces uno piensa, ok, para rejuvenecer tengo que ponerme toxina botulínica, un neuromodulador, o tengo que ponerme unos implantes para subir un poquitito la cara que se me está cayendo. Pero no es solo eso, en el fondo. La toxina botulínica lo que va a hacer es evitar las arrugas de expresión, pero no va a rejuvenecer la piel. Si es que la persona se pone unos implantes en el labio para que no se vean tan chupados los labios tan chicos, o unos implantes a lo mejor en los surcos nasogenianos, esos surcos que están entre la nariz y las comisuras bucales, eso no necesariamente la va a rejuvenecer, porque la piel queda igual, solamente se puso un implante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer habitualmente? Es un tratamiento médico de rejuvenecimiento que puede constar de varios eslabones. El eslabón 1 puede ser el neuromodulador, el eslabón 2 a lo mejor un fotorrejuvenecimiento, el eslabón 3 a lo mejor mejorar la matriz dérmica con plasma rico en plaquetas. Entonces, todos esos eslabones van formando una cadena que va a ser el tratamiento de rejuvenecimiento. Así como el especialista en pulmón va a recomendar para el asma probablemente un corticoide inhalado, un antialérgico, un estabilizador de membranas como es un Montelucast a lo mejor, para el tratamiento del asma y además evitar que la persona aspire polvo, por ejemplo. Ok, esa persona está tratada, si te fijas, son cuatro eslabones que utilizamos para hacer un tratamiento para el asma bronquial. En este caso, el tratamiento de rejuvenecimiento facial también tiene que ir entrelazado. Y es así como partió este ítem o este esquema de mesoplastía. La mesoplastía es mejorar la cara con plasma rico en plaquetas, fotorrejuvenecimiento como para disminuir los efectos del sol, de la radiación solar básicamente que tenemos en nuestro país y en nuestro planeta, y además neuromodulador. De esa manera, la persona va a terminar en poco tiempo, más o menos estamos hablando de unas cinco semanas de tratamiento con la cara unos varios años más joven. ¿Estamos hablando de cinco semanas de tratamiento, una sesión por semana? No, no es una sesión por semana porque cada uno de los eslabones de la mesoplastía, que son tres, plasma rico en plaquetas, fotorrejuvenecimiento y toxina botulínica, ya tienen su timing en el fondo. Si yo coloco plaquetas, no puedo hacer un IPL, un fotorrejuvenecimiento en esa cara, hasta tres semanas después de haber colocado las plaquetas. Entonces, lo que se hace es plaquetas, a la semana se coloca el neuromodulador, a las dos semanas después del neuromodulador, el IPL para hacer el fotorrejuvenecimiento. Y el proceso completo, más o menos, es un mes y medio, hasta que la cara queda más libre de esas manchas y con la textura más juvenil y con menos arrugas. ¿Qué procedimiento? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Se usa anestesia? ¿Se requiere anestesia? En general, hay algunos pacientes que no requieren anestesia, pero yo no pregunto, ¿ya? Yo coloco anestesia tópica antes de preguntar si duele o no duele. Cualquier cosa, fíjate que si tú te clavas una astilla en el dedo, te va a doler. En el fondo, si estamos hablando de un procedimiento, plaquetas, por ejemplo, lleva agujas. Hay que atravesar la piel para depositar las plaquetas en la dermis. Neuromodulador también tiene agujas. Hay que hacer una inyección intramuscular en cada uno de los puntos en que se coloca en la cara, sobre todo y específicamente en el tercio superior. Y el IPL es un procedimiento que no lleva aguja. En el fondo, no atraviesa la piel, pero la piel aumenta la temperatura de la cara. Por lo tanto, hay algunas personas que les molesta. Así es que antes de preguntar si es que lo necesitan o no lo necesitan, yo coloco anestesia tópica. Y por otro lado, hay algunos otros artefactos que uno puede utilizar para disminuir las molestias que produce cualquier procedimiento. Hay un aparatito de vibración que se llama VAD. Por su sigla en inglés, es un aparato de anestesia por vibración, que suele ocuparse para las plaquetas. Hay el frío. Hay varios artefactos como para disminuir la temperatura de la piel. Uno es colocar un pack de hielo, así de simple. Hay algunos rollers que son fríos y que producen una sensación bastante placentera en la piel cuando uno hace estos procedimientos. Y hay algunos aparatos que tiran viento frío a una temperatura más o menos de 3 grados Celsius, logrando también bajar la temperatura de la piel. Con eso se logra disminuir la sensibilidad de la piel y además disminuir las posibles complicaciones al aumentar la temperatura de la piel. Hemos conversado en muchas oportunidades, doctora, que el sol y recién también no se lleva bien con este tipo de tratamientos. ¿Cuánto tiempo hay que, digamos, prevenir tomar sol? A ver, antes del tratamiento no se necesita prevenir tomar sol. En el fondo, una persona puede haber ido a sus vacaciones, haber vuelto en marzo y resulta que se ve la cara manchada y arrugada y puede hacerse de inmediato un tratamiento de este tipo. Después del tratamiento, si estamos pensando en que el sol le arruinó la piel, le produjo arrugas y manchas, la idea es no volver a solearse tipo amante del sol nunca más, porque si no va a volver a arrugarse. Ahora, hay algunas personas que realmente son amantes del sol y no quieren tener manchas ni arrugas. Entonces, esas personas tienen establecido que van a ir al Caribe a tomar sol y en septiembre se van a hacer un desmanchado, un fotorrejuvenecimiento, y se van a seguir cuidando del sol hasta el nuevo año en que van a volver a ir al Caribe. Ellos lo tienen establecido y lo tienen asumido. Pero si nosotros queremos mantener una piel más fresca, sin volver a arrugarnos, sin volver a mancharnos, la idea es cuidarse del sol. Y en ese sentido, en la actualidad, por suerte, ya tenemos protectores solares con un factor 50, que es el que deberíamos utilizar acá en Chile por la radiación solar que tenemos todo el año. Algunas personas que tienen menos sensibilidad al sol o que no quieren solamente mancharse, es decir, no se han hecho ningún tratamiento, podrían utilizar a lo mejor un 30 durante el invierno y un 50 en el verano. Y eventualmente un sombrero o evitar el sol directo cuando haya sol. Recordar también que durante los días nublados pasa la radiación ultravioleta casi casi en su totalidad a través de las nubes. Y cuando llueve, además se potencia por las gotitas de agua porque la radiación ultravioleta rebota en el agua, rebota en el cemento, rebota incluso en la misma piel. Así es que igual vamos a tener radiación ultravioleta. En ese sentido, si una persona está haciendo un tratamiento de rejuvenecimiento, yo sugiero cuidarse del sol siempre. No solamente durante el tiempo que dure el tratamiento de rejuvenecimiento facial. Estamos conversando con la doctora Karin Stav y lo vamos a seguir haciendo. Recuerda que nos puedes dejar consultas en el correo electrónico francisco arroba elconquistadorfm.cl También puedes dirigirte al fanpage de la doctora Karin Stav. Tienes que ingresar a facebook.com slash doctora Karin Stav. Doctora va abreviado. Así que también lo encuentras ahí en redes sociales. En el conquistador, conversando con la doctora Karin Stav, tratamientos para verte mejor, procedimientos faciales sin cirugía, mesoplastía, combinación de técnicas para que tú puedas verte bien, con resultados muy impresionantes, la verdad. Y en poco tiempo, que era lo que conversábamos hace un rato con la doctora Karin Stav. En general, doctora, después del tratamiento, ¿cuánto se puede volver a trabajar? En general, al tiro. La verdad de las cosas que estos procedimientos, a diferencia de lo que es la cirugía plástica convencional, en el fondo el lifting facial, que requiere un tiempo prolongado de reposo y tiene eventualmente complicaciones, además de que estira la cara, pero no mejora la piel. En estos procedimientos uno puede ir a trabajar al tiro, con ciertas precauciones, obviamente. Los pacientes pueden hacerse en la mañana el procedimiento, ir en la tarde a trabajar, o hacerlo en la tarde, irse a su casa y al día siguiente estar trabajando. En algunos casos, yo he tenido pacientes que no quieren que nada y nadie en el trabajo noten que se han hecho algo. Entonces, para eso existen los maquillajes también, porque, por ejemplo, cuando uno se hace un fotorrejuvenecimiento, queda con la cara irritada, pero más que eso, no es. De pronto, las manchas que tenía se pueden notar un poquitito más durante unos días. Eso se puede cubrir con maquillaje. Yo he tenido pacientes que se han hecho resurfacing, que es un láser que es bastante más profundo, es una reparación bastante más importante que estos procedimientos que hemos conversado en el resto del programa. Ellos sí tienen que tener una semana de reposo en la casa, porque la piel queda abierta. Y después de eso, la piel queda irritada más o menos un mes. Pero he tenido pacientes que se han comprado estas bases de maquillaje y no se les nota. En el fondo, de inmediato se empieza a notar la cara más estirada cuando uno se coloca estas bases de maquillaje. Pero esos son procedimientos más invasivos. Lo que es mesoplastía, en general los pacientes pueden, de la clínica, ir a trabajar al tiro. Doctora, y bueno, en general son tratamientos para hombres y mujeres. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con un resurfacing para un hombre en el sector donde hay pelos, en el sector de la barba? Se puede hacer, de hecho lo he hecho. En general, pacientes que usan barba, no se les ven las arrugas debajo de los pelos. Es un tema. Pero si es que la persona se afeita y no usa la barba, en realidad las arrugas se notan. Y en esos casos se puede hacer. El tema es que los pelos responden a ciertas longitudes de onda que no son las de resurfacing. Estamos hablando de resurfacing. El resurfacing se hace con un láser ablativo que tiene una longitud de onda de 2.940 nanómetros. Eso no ataca a la melanina del pelo. Ahora, si la misma persona quiere hacerse un fotorrejuvenecimiento donde se utiliza IPL, el IPL tiene algunas longitudes de onda que sí pueden atacar la melanina. Entonces, esa persona podría quedar con una depilación prolongada. En el fondo, que no le crezca la barba por unas semanas, un par de meses. Pero se le van a pasar las manchas y cuando vuelvan los pelos, en realidad va a tener su barba normal. Bien, doctora Karin Stab, si habláramos en términos más precisos, ¿qué tipo de resultados obtienen con tratamientos como la mesoplastía en la clínica? A ver, más o menos, y dependiendo de la persona, ya uno puede tener una cara unos 5 años más joven, incluso dependiendo también de la persona, de la biología de cada uno. Tú sabes que los seres humanos somos todos distintos, ¿ya? Podemos ser incluso hermanos y reaccionar distintos a los tratamientos que son iguales. Entonces, el tratamiento se tiene que hacer según la persona, ese es punto número uno, ¿ya? Y el punto número dos, yo he tenido con procedimientos como este tratamiento de mesoplastía, que son varios eslabones juntos, he tenido en algunas oportunidades un rejuvenecimiento de 10 años. En el fondo, ¿una persona de 50 puede quedar con una cara de 40, 42? Sí, puede. ¿Ya? Ahora, en general, son unos pocos años. En el fondo, yo le puedo prometer a una persona quitarle 2, 3 años, y a veces me salen 10 años. La persona queda más contenta. Sin duda. Así que, en realidad, va a rejuvenecer bien la cara y el aspecto de la persona va a cambiar, mejorando. no va a cambiar como para que le digan, oye, ¿qué te hiciste? ¡Qué horror! No, sino que va a cambiar, oye, estás más bonita, ¿qué te pasó? ¿Qué maquillaje estás usando? ¿Qué cremita estás usando? Esa es la meta de un tratamiento de dermoestética mínimamente invasivo. No que le digan, de la noche a la mañana, eres otra persona. No, estás mejor, estás más bonita, o bonito, más buen mozo, ya, tienes la cara menos cansada, algo te estás haciendo, pero no saben qué es. En el fondo, esa es la meta de un tratamiento dermoestético bien hecho. Doctora Karen Starr, quiero saludar a Pilar, que nos dejaba algunos saludos, comentarios, y contaba que la aparición punto rojo, al costado de un ojo, al costado del ojo derecho, dice que parece como un lunar, ¿qué podría ser? ¿De qué podría tratarse eso? Si es rojo, es lo que la gente habitualmente le llama una cabecita de vena, ¿ya? Es un angioma puntiforme o punto rubí. En general, esta patología de la piel ocurre con la edad, habitualmente, cerca de los 40 años y de ahí para arriba, empiezan a salir y a veces salen como invasiones y uno tiene puntos rubí en todo el cuerpo. Se trata con láser, ¿ya? El tratamiento es muy, muy agradecido. Muchas veces, estos puntos rubí tienen unas patitas que parecen arañas, ¿ya? Entonces, son angiomas aracniformes y el tratamiento, bueno, sigue siendo con láser el gold standard, como decimos en medicina. En el fondo, lo ideal en estos casos es el tratamiento láser y se hace justo en el lugar donde está el punto rubí. Fíjate que yo he tratado a pacientes icónicas, ¿ah? No solamente con angiomas al lado del ojo, sino que tenía por ahí una paciente que tenía una angioma en el borde libre del párpado donde están las pestañas. Wow. Ya tenía un angioma que a ella le molestaba mucho porque se lo veía. Entonces, le molestaba cerrar y abrir el ojo porque ahí estaba el angioma y estuvo durante años. El tratamiento muchas veces, dependiendo del angioma, pero muchas veces en una sola sesión. A veces requieren más sesiones. Láser, claro, para el angioma. En el fondo, matamos al angioma. ¿Y es muy difícil trabajar en la zona ocular? Fíjate que no es difícil, ¿ya? Uno tiene que tener obviamente las protecciones adecuadas, ¿ya? Tienes que tener un aparato para poner dentro el ojo a modo de un lente de contacto. Una barrera. Claro, para evitar que el láser vaya a hacer daño en el ojo. Piensa tú que todas estas tecnologías, láser, IPL, todas las tecnologías fotolumínicas pueden eventualmente producir daño en el ojo efectivamente y en la retina. ¿Ya? Piensa tú que el primer láser que se ocupó más o menos en los años 60 era un láser arcaico que yo creo que andaba a pedales, ¿ya? Lo ocuparon para el tratamiento de un desprendimiento de retina y describieron que el láser tuvo unos resultados fantásticos en el desprendimiento de retina. Le pegó la retina al paciente y lo dejó ciego. Entonces, describieron de inmediato la reacción adversa del láser. Obviamente, cuando uno trabaja con este tipo de tecnología, tiene sí o sí que trabaja con protección ocular. Y en los casos en que trabajamos en el ojo, podemos colocar una protección ocular en el ojo, debajo del párpado. Me acordé que habíamos conversado esto cuando llegó una pregunta de una cosa que se llamaba algo así como chalá... ¿Hay dónde? Chaláceo. Eso. Ya, claro. Parece que ya habíamos hablado algo parecido. Justamente, justamente. Eso está en el ojo también, ¿no? Eso también está en el ojo. Doctora Karim Stav, como siempre, es un agrado conversar con usted. Saludamos también a nuestros auditores y los invitamos a que puedan conocer más en el sitio web www.karimstav.cl Si tú quieres reservar una hora, puedes llamar al 32-248-4040 32-248-4040 en el fanpage facebook.com slash Doctora Karim Stav Ahí, todas las vías de contacto para que puedas también escribirle a la Doctora Karim Stav con quien conversamos hoy día. Doctora, que le vaya súper bien.